¿Cómo se va a ir juntos con un candidato común a la presidencia de la república y una coalición parcial en 126 distritos? Bueno, nosotros esperamos, como es lógico suponer, esperamos ganar. Me parece que el electorado está en una buena disposición hacia nuestro partido, hacia la alianza completa. Acabamos de ver los resultados en Michoacán, que era... Michoacán yo creo que fue un aspecto clave, porque era un estado en donde claramente había una división entre los tres partidos. Es más, pues nomás hay que ver las votaciones y está dividido en tercios. Así que ahí hay una claridad en donde nuestro candidato triunfador y ahora seguramente gobernador electo, Fausto Vallejo, triunfó a pesar de que había un gobierno perredista en Michoacán y a pesar de los apoyos del gobierno federal a Luisa María Calderón. Y a pesar de ello se impuso Fausto Vallejo. Yo creo que se impuso por dos causas fundamentales. Primero, por ser él un extraordinario candidato querido en Michoacán y segundo, porque representa también al Partido Revolucionario Institucional. Entonces yo creo que definitivamente estamos en este momento en excelentes condiciones para poder aspirar al triunfo en el 2012. Estamos haciendo alianzas partidos, compartidos. El Partido Nueva Alianza y el Partido Verde Ecologista de México no estamos haciendo alianzas personales. Nosotros, como les reitero, estamos haciendo alianzas compartidos y no con personas. Gracias. 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 Gracias.